... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Inter Almería Televisión. Bueno, tras la presentación ayer, o no, del proyecto, porque claro no fue presentación de proyecto, sino la presentación de reflexiones sobre el futuro proyecto de Puerto Ciudad. El hermanamiento de la ciudad con su puerto, la simbiosis del puerto con la ciudad. En definitiva, buscar una alternativa, como lo ha buscado y lo ha conseguido, Cartagena, Alicante, Málaga, Barcelona, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que pasa es que las cosas, ya decía ayer, que tardan mucho tiempo, se dan muchas vueltas, para lo que sea, para hacer la autovía de la Almanzora, para hacer la A92, para rehabilitar el cable inglés, para cualquier cosa, siempre se necesita mucho tiempo. Hemos tardado muchísimos años en concluir el proyecto de la Rambla. Ahora, la conclusión definitiva de la Rambla, el hermanamiento con el muelle de Levante, será parte del proyecto Puerto Ciudad. Pero hay una cosa muy interesante, y es que el proyecto Puerto Ciudad, hace cinco minutos, como aquel que dice, tenía una condición sine qua non. Era indispensable, era impensable que este proyecto se pudiese ejecutar sin que contuviese la conexión ferroviaria. Era condición indispensable, irrenunciable. O se conecta el puerto con el tren, o no habrá proyecto Puerto Ciudad. Y este aquí, que hoy no sabemos si habrá conexión ferroviaria, y si la hay, de qué manera la tendremos. Si será en superficie, en trinchera, soterrada totalmente... En fin, saludamos a nuestros contertulios de esta noche. Oscar Muñoz, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, bueno, atribulado con varias cuestiones. Bueno, yo quería empezar, si me voy a perdonar, por felicitar a un buen amigo, que ha sido nombrado hoy diputado de Hacienda, de Estado Provincial de Hacienda, mi amigo Álvaro Izquierdo. Y bueno, de aquí quiero darle enhorabuena por el nombramiento, que espero que tenga un cargo largo, es decir, que sea... Sigue siendo alcalde de NIC. Sigue siendo alcalde de NIC, por supuesto. Así que espero que después de las elecciones pueda continuar en el puesto, porque han nombrado a Manuel Alías, a Manuel Alías le han nombrado un director general de... es que no sé exactamente de qué cosa era. No sé, algo de la Unión Europea. Antonio, bueno, sí. Está en Agricultura, es de Mercado, tampoco me acuerdo del nombre completo, pero algo de... Y subvenciones o algo así. Exacto, de Ayuda y Mercado. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Bueno, pues le damos una enhorabuena y que tenga suerte. Que empezar de una enhorabuena. Y luego también otro tema que, contaba antes contigo, que bueno, que es ya una cuestión menos simpática, menos agradable, el tema del ERE, del Hotel Trip, de Almería, que mañana terminan las negociaciones con la empresa. Y bueno, anda la cosa ahí un poco atascada. Parece que la empresa no está muy por la labor de indemnizar, como entendemos que se merece... La empresa es media, ¿no? Media, media, sí, sí. Y la verdad que las negociaciones están dejando bastante que desear por parte de la empresa. Y están bastante ocegados con ofrección de indemnizaciones bastante poco dignas a los trabajadores. Y bueno, mañana tenemos la... Pero se lo hacen también hasta los partidos tan progresistas como podemos. Que despiden a la gente con 12 días. No ya 20, sino con 12. Sí, sí, sí. Luego al final, efectivamente, todo el mundo se queja de la reforma laboral, pero luego la aplica. Pero bueno, en este caso, espero que mañana, que es el último de las negociaciones, pues la empresa recapacite un poco. Creo que está en juego también la imagen de una cadena internacional como Meliá y el hecho de que esté siendo tan cicatera en cuanto al ofrecimiento de las indemnizaciones de los trabajadores. También entendemos que he puesto de acuerdo con la propiedad del hotel. Hay ahí unos intereses de por medio que, en fin, que nosotros intuimos, pero que no queda muy claro y que están haciendo que al final los perjudicados sean los trabajadores. O sea que desde aquí yo quiero mandar todo mi apoyo a estos trabajadores. Y sobre todo, lanzar el mensaje a la empresa para que recapaciten y que mañana se atengan a mantener un diálogo bastante reflexivo sobre lo que está ocurriendo y que finalmente indemnicen a esos trabajadores como se merece, porque muchos de ellos llevan muchísimos, muchísimos años dejándose su salud ahí en el trabajo y creo que se merecen una salida digna. Ojalá que así sea. Antonia. Yo creo que antes me he metido en plano, he chupado plano, que no me correspondía, perdón. No, no, hombre, vamos, yo encantada, yo encantado que se haga. Buenas noches, por tanto, bienvenida, etcétera, etcétera. Bueno, Antonia, un asunto que lleváis y que estáis desarrollando en la Bota de Almería es tensa y además yo creo que es muy interesante que se produzca esta información para evitar episodios posteriores porque estamos hablando de la atención, de la salud de las personas y en algunos casos cuando se desatiende o no se atiende bien tiene resultado fatal. Una mujer con unos 70 años de edad que ingresa con una dificultad respiratoria, pasa por el triaje, lo de la persona que esté allí, no sé, me dijeron que hace tiempo que no había médicos en triaje, curiosamente, porque yo pregunté, digo, bueno, quien te toma la atención, quien te mira tal, quien te observa, quien ve tu grado de... Dice, no, no, no son médicos, son ATS, son enfermeros. Enfermeros o enfermeras. O enfermeras, vamos. Y paso por su triaje, estuvo más de dos horas en espera y falleció durante la espera. Y ahora, claro, pues a buscar y investigar. Claro, ahora investigar, que investigar no es otra cosa que determina dónde pudo estar dentro de los protocolos que se establecen en la atención sanitaria, en este caso en el área de urgencia, dónde pudo estar el error, que hombre, todos presuponemos de partida, todos presuponemos que hubo un error, también lo tendrá que determinar, entiendo esa investigación interna, pero claro, determinar si hubo ese error, dónde estuvo. Así a priori la información, y digo, es difícil en esto determinar sin que se examine bien los procedimientos, determinar dónde pudieron estar las culpabilidades o las responsabilidades. Eso no nos corresponde decirlo a nosotros, sino en esa investigación que se realice. Pero algunos testimonios apuntan a que hubo varias cosas que pudieron fallar, que evidentemente no es habitual que fallen de manera simultánea. Esto pasa pues como en otras situaciones que se pueden dar en la vida, que se dan de los varios factores que puedan influir, que se den varios simultáneamente. Pero insisto, claro, determinar a priori dónde pudo estar la cadena de responsabilidades sería muy osado. Pero tenéis determinados ya cuáles fueron los dos factores concretamente. Hombre, nosotros lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente un relato de hecho, y el relato de hecho lo que dice es que la secuencia es que esta señora llega desde la residencia a la que estaba ingresada, puesto que el personal sanitario de la residencia llega a la conclusión de que necesita una atención hospitalaria y ingresa por urgencia, pasa. Trasladada en una ambulancia, ¿no? Trasladada en ambulancia y pasa el primer filtro, que es el filtro del triaje. El triaje, hasta donde yo sé, lo ejercen, por lo menos en los hospitales de Almería, lo ejercen personal de enfermería, personal, con una cualificación adicional, en urgencia, pero personal de enfermería, que es el que clasifica y determina la prioridad de los casos. Y a partir de ahí, esta persona está en camilla, esperando, como yo creo que todos los que nos puedan estar escuchando y los que estamos aquí esta noche, sabemos, porque habremos vivido decenas de veces, en ciertos momentos en la urgencia, bueno, pues personas que llenamos la sala de espera, que llenamos los pasillos y que en determinados momentos pueden estar colasadas o al menos dar la sensación de estar colasadas. Y a partir de ahí es cuando pasa el tiempo, pasa el tiempo y una de las hijas del matrimonio llega después de trabajar, se incorpora a urgencia y en ese momento va a ver a la madre y bueno, se da cuenta de que no reacciona y ya se da la voz de alarma. Esa es la secuencia de los hechos. La familia ha presentado una denuncia, ellos insisten en que lo que quieren es que se aclare lo que pasó, no una cuestión de indemnización y tal, pero claro, la familia también en estos momentos, una familia, claro, dolorida y que lo están pasando mal, ¿no? En fin, bueno, pues a ver si se esclarece ese asunto y sobre todo para que no vuelva a suceder, que se pongan los medios necesarios para evitar que esto se vuelva a reproducir, evidentemente. Sí, yo creo... Porque tú bien lo dices, es que sabemos lo que es eso. Yo creo que todos tenemos en la retina y en la memoria horas que hemos podido pasar en urgencia, vamos, ojalá alguien pueda decir, yo nunca he pasado por ahí, bueno, pues era buena señal. Yo estuve cinco horas y veinte minutos esperando en compañía de mi madre. O por nosotros mismos o como acompañantes de algún familiar o de algún amigo o amiga hemos estado, hemos visto ese tipo de situaciones. A mí me parecía realmente, vamos, dantesco, cinco horas y veinte minutos esperando en urgencia que me... Sabemos que hay momentos en los que hay una, lo que se denomina técnicamente una alta frecuentación, que es, pues, en temporadas como, por ejemplo, la epidemia de gripe, cuando en invierno con los bebés, con los niños en pediatría, que no hemos pasado por pediatría, pues con la bronquiolitis, que es muy contagiosa, en fin. Que hay momentos, que hay momentos del año en los que la urgencia, evidentemente, está mucho más frecuentada y saturada, si pueden llegar a estar saturadas. Entonces, bueno, que aquí pudo pesar la saturación, un fallo en el protocolo, las dos cosas juntas, un despiste humano, en fin, es que, insisto, es que sería usado que nosotros a priori determinemos. La cuestión es que hay que establecer la causa-consecuencia y hay que establecerla de una manera verosímil y bien documentada, que la inatención durante dos horas y media provocó la muerte, es decir, la causa-consecuencia. Pues seguiremos atentamente la evolución de esa información y, sobre todo, lo que se pueda hacer para evitar en lo sucesivo que se vuelva a reproducir un acontecimiento tan nefasto como este, y lo seguiremos a través de las páginas de La Voz de Almería, que están siguiendo el asunto muy de cerca. Muy bien, ¿y cómo estamos, hombre, al cabo del tiempo? Estamos muy bien, muy buenas noches. ¿Usted cómo se llama? Yo ya no me acuerdo ni de mi nombre, Antonio. Pablo, quizás me llena. No sé ni quién soy. Antes que nada, déjame, como todavía no he chupado plano, déjame que me sume a lo que comentaba Óscar, porque Álvaro, aparte de ser mi alcalde, porque yo técnicamente he recibido en el Ix, es mi vecino de despacho, porque prácticamente tenemos los despachos colindantes uno con otro, y aparte es muy buen tipo, es muy buen tipo porque tiene un trato muy cercano y le deseo a lo mejor en su andadura en diputación. Y luego imagino que ahora entraremos a fondo en el tema del puerto-ciudad, que es el tema que más tiempo nos va a ocupar seguramente, pero simplemente una pincelada, Antonio. Obviamente es fundamental el tema de la conexión ferroviaria del puerto. Para ti es fundamental. Para mí es un tema que no es baladín, ni mucho menos, pero hay otro tema que quizás no se le está dando la misma enjundia, porque quizás no la tenga, pero es un tema que también es importante, y es el enlace con la A7, el puerto con la A7. Yo, por ejemplo, mira, muy sencillamente, yo como te digo vivo por el Cañarete, entonces yo diariamente paso como cuatro o cinco veces desde el Cañarete hasta Almería, es decir, cruzo todo lo que es la entrada por pescadería y tal. Las peloteras que se forman allí a diario, Antonio, es espectacular, pero por la mañana, por la tarde y por la noche. Son unas peloteras increíbles, y eso es hoy en día. Es decir, si vamos a mirar a futuro, si esto es un proyecto a futuro para abrir la ciudad, y no solamente para el puerto, sino para el desarrollo de la ciudad, creo que ese enlace con la A7 es fundamental, y que no debemos de perder de vista. Lo que pasa es que ese enlace ya estaba previsto. Era un enlace que bajaba desde Baiana, ese enlace me parece que lo presentó en los tiempos de... A veces fue Rodrigo Rato. Claro, pero cuántas cosas estaban previstas. Ha pasado por unos cuantos presupuestos. Con Rodrigo Rato, Antonio, el Euromé llegaba a Almería en 2005. Te quiero decir que sí. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque... Y del Puerto Ciudad, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cuántas décadas llevamos hablando del Puerto Ciudad? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Alguien lo sabe cuánto tiempo, desde cuándo se viene hablando del Puerto Ciudad? Tú decías antes de los tiempos de Rodrigo Rato, yo te iba a decir de los tiempos de Jesucristo. O sea, que más o menos me viene a ser... Es verdad que es un proyecto que lleva tardándose muchos años, que para la ciudad es muy importante. Coincido con Pablo en una cuestión. Es casi, desde mi punto de vista, más importante la conexión con la 7 del puerto para, digamos, descongestionar toda la entrada de Almería, más que la conexión ferroviaria. Y para la salida, la mercancía, y para todo. Yo sigo viendo que la conexión ferroviaria, al final, aparte de tener un coste económico descomunal, también hay que saber para qué, que es lo que se quiere traer aquí por ferrocarril al puerto. Si al final va a ser para traer los residuos que hay en Granada, en las minas de Alquife, yo preferiría que no se hiciera. Yo hago una pregunta, y me la hago yo también. Oye, ¿alguien nos ha dicho alguna vez para qué se necesita que el puerto se conecte por el tren? ¿Hay alguna condición, digamos, estelar, inequívocamente vocacional para la economía almeriense? No sé, por aquello de la agricultura, por aquello del mármol, por aquello del turismo, por aquello de otra cosa que desconozco. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales es irrenunciable la conexión ferroviaria del puerto con la ciudad? Desde luego, el principal argumento que se suele poner sobre la mesa es el tema de la huella de carbono. La huella de carbono. Quiero decirte, los que ponen esto como condición sin ecuano es la huella de carbono. Pero más allá de esa razón, yo insisto, bueno, también se publicó en su día un estudio económico de los empresarios valencianos, creo recordar, y que venía a decir que también era fundamental para la viabilidad, para el desarrollo de la agricultura. Pero más allá de estas dos cosas que te comento, no tengo más datos. Otra opinión, otra reflexión. Sí, sí, la huella de carbono es una de las que más se ha puesto sobre la mesa, porque el futuro del transporte se orienta a nivel de la Unión Europea más por cuestiones ambientales, hacia un transporte de mercancía, fundamentalmente por tren. Entonces, la intermodalidad de conectar el puerto, hombre, yo creo que sería interesante que nosotros aspiráramos a que nuestro puerto tuviera la mayor recepción de mercancía procedente de otros sitios, por ejemplo, de África, y que el puerto de Almería se posicionara como un puerto importante para recibir ese tipo de mercancía y para darle una solución de transporte intermodal desde nuestro puerto hacia otros mercados. Eso como reflexión estratégica podría ser bastante interesante. Sumando otra. Yo sigo pensando que para lo que es la prioridad en Almería, que es la agricultura, el que hipotéticamente toda esa mercancía, el producto agrícola, se tenga que cargar desde el puerto, yo no veo una cuestión que sea fundamental. Es decir, para que al final vengan camiones de la zona del Levante o de la zona del Poniente para ser transportados a otros sitios, yo entiendo que esa conexión se puede hacer perfectamente en algún punto fuera de lo que es el puerto. Porque al final, si eso se utiliza para transportar mercancía agrícola, imaginaos, imaginaos el atasco que puede haber ahí en la entrada de Almería si eso no está muy bien diseñado y con una previsión de crecimiento. Imaginaos las peloteras que se pueden montar ahí. No tengo que imaginármelo, Óscar. Creo que si eso se va a utilizar como un punto logístico para la agricultura, para embarcar producto agrícola a través del tren, creo que se puede hacer perfectamente en un puerto seco que alguna vez se había planteado en otro punto fuera de lo que es el puerto. ¿El tabernos, por ejemplo? Claro, creo que puesto a verlo interese ahí en liza, para transportar tomates que vengan de elegido, creo que daría igual que se cargasen en el puerto o que se cargasen 20 kilómetros hacia otro sitio, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que al final los perjuicios... Sí, pero luego está el coste de la logística. El coste de la logística. Se habla, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a poner una terminal en el puerto para el granel, vamos a poner también un rorro, vamos a un roll-off, entrada y salida sobre ruedas. Pero claro, tú dices, ¿cómo cargo yo, por ejemplo, un camión de tomates? De la casa, en la cañada, y me lo llevo al puerto. ¿Y ahí qué es lo que hago? Descargo, me traigo la cabeza tractora, dejo la caja cargada de tomates para que la carguen en el puerto al tren, ¿cómo lo hacemos? Se supone que hay unos contenedores que van a pasar automáticamente desde el camión, se desenganchan y se cargan en un barco. Hay unos módulos especiales que no hace falta decir, eso no es una cosa muy complicada, hay que descargar el camión y hacer ninguna cosa rara, es directamente el taller del camión con esa adaptación, ese contenedor específico... Eso está muy bien para televisores y para planchas y electrodomésticos en general. Para un cargamento de ese tipo, pero para tomates, lo hacemos así, en contenedores, y llevamos un camión, lo descargamos, le hacemos un cambio logístico de transporte, luego lo subimos al tren por aquello de la huella de carbono, luego lo de la huella de carbono también es un engaño. Vamos a la componente populista de la huella de carbono. Para producir menos huella de carbono tienes que producir más electricidad, porque la huella de carbono precisamente está en no consumir combustibles fósiles, sino consumir de una catenaria, eso es muy limpio, engancha en una catenaria y la corriente que hay ahí hace que circule el tren. Pero ¿quién produce la corriente? Centrales como, por ejemplo, la de carboneras, la sexta más contaminante de toda la cuenca mediterránea. Ojo, y después de haber implementado las mejores medidas cautelares para la contaminación atmosférica, de vertidos, de micropartículas, etc. Después de una inversión multimillonaria, es la sexta más contaminante de toda la cuenca mediterránea. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no nos engañemos. Para el coche eléctrico es muy bonito coger y darle un botón y arranca, pero primero hay que cargar las baterías. Y esas baterías se cargan, o bien, o con energía nuclear o con energía fósil. Y la transferencia, lógicamente, de una energía a otra se pierde. Se pierde energía. Y esa energía se pierde, ¿cómo? Contaminando. Si no hay otra forma. Sí, sí, está claro que todavía el desarrollo de la energía... Es que claro, y de huella de carbono, no. El tren, el tren, el ave que va tocando ahí una cosa, un pantógrafo con la catenaria, no echa humo, eso no contamina. No, claro, pero para dejar esa energía ahí en la línea, antes ha habido que quemar muchas cosas en una central eléctrica. Y la central de Carbonera, insisto, el otro día, ayer mismo salía la noticia, la sexta más contaminante de toda Europa. Y la tercera de España. Y la tercera de España, efectivamente. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no se puede pasar de un modelo energético al otro en cero coma. Lo que pasa es que hay que empezar en algún momento. Y en algún momento hay que empezar a buscar soluciones, porque entre otras cosas los combustibles fósiles... Son limitados y son contaminantes. Menos la nuclear. Que eso no tiene discusión. Entiendo que no nos vamos a sacar aquí porque no los tenemos ninguno. Los informes técnicos, pero vamos, estamos hartos de escucharlos. Y si todos apuntan en el mismo sentido, debemos llegar a la conclusión de que, salvo que un día llegue alguien y nos demuestre que todos los científicos que han dicho que los combustibles fósiles son altamente contaminantes, mientras tanto no lo tendremos que acabar creyendo. Y, insisto, y aparte son limitados. Con lo cual, pasar de un modelo energético al otro, no te levantas, te acuestas esta noche y dices y ahora me acuesto con el petróleo y mañana me levanto con la energía limpia. Porque es imposible, entonces. Pero hay que empezar a legislar, a poner normativa y a cambiar los modelos. Y en algún momento habrá que cambiar. Y cuando empiece ese cambio, Almería tiene esta llamada a ser una potencia energética. Tú fíjate los recursos que tenemos aquí, Antonio, de sol y de viento, simplemente, ¿no? Energía eólica y solar. Fíjate la que podríamos... Porque, claro, es lo que decimos, la central de Carboneras tiene los días contados, al fin y al cabo. Vale que no es a corto plazo, puede que ni a medio. A largo plazo tiene los días contados. Entonces, cuando eso suceda, como bien comentas, pues habrá que tirar de viento, de sol y cosas que vamos a sobrar en Almería, por cierto. Bueno, lo que pasa es que 800 megavatios de producción de ciclo combinado. Hoy por hoy no se puede. Hoy por hoy no se puede. Pero que al final lo que tampoco hay que empezar a hacerlo en algún momento. Pero que al final lo que tampoco hay que empezar, por eso, poniendo que es impuesto por huella de carbono. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ser, para que empiecen a ser un elemento disuasorio, ir dando el cambio. Si no, no entiendo yo que no hay otra manera. Pero hay una cuestión fundamental que tampoco nos debía. Si estamos hablando del Puerto Ciudad, lo que está claro es que antes de terminar, si allí va a ir tren o no, va a ir tren o va a haber conexión o no, tendremos que saber para qué, si quiere esa conexión. Eso es lo que yo pregunto. Que la huella de carbono está muy bien, pero lo que no podemos es meternos en un proyecto, que ya está presupuesta alrededor de los 250 millones de euros, como poco, eso sin tener en cuenta la conexión ferroviaria, para luego hacerla y quedarnos con la conexión, una conexión sin saber para qué, que va a venir, que se quiere exportar, que se quiere importar a través del puerto, para qué se quiere eso. Es decir, mientras lo tengamos claro. De alguna manera, lo que ayer se presentó es un máster plan. Es decir, es una reflexión. Es un apunte de un máster, es decir, como una serie de líneas que se quiere. Este plan todavía tiene que pasar por varios foros y tiene que... Ya te contaré. Claro, efectivamente. Y entiendo que este plan no detalla o no entra en todos los pormenores de lo que se vaya a hacer a futuro. Precisamente lo que se vaya a hacer a futuro entiendo que es lo que... Son las líneas maestras. Es como podríamos traducir, si tuviéramos que traducir lo de un máster plan. El máster plan, yo supongo que se habrá hecho también en Cartagena y en Málaga, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que en Málaga y en Cartagena se hace un máster plan. No sé si tardó mucho o poco en debatirse, en reflexionarse, etcétera, etcétera. El caso es que en Cartagena se miden la potencialidad que tiene el puerto y la conectividad con la ciudad y por medio de un barrio típico, el barrio húmedo de Cartagena. Pues bueno, todo eso se elimina, se reconfigura y tal. Y entonces se ve la viabilidad. Se ve la potencialidad primero que tiene el proyecto. Se ve la viabilidad que tiene, se ve la financiación disponible y se acomete. Así de fácil. Y se acomete la obra. Es que evidentemente nosotros... En eso creo que coincidimos... No, aquí no estamos en eso, ¿eh? No, aquí se empezó a hablar de la organización. Tenemos que saber qué queremos hacer con nuestro puerto. Claro, ahí está. Vámonos a Málaga. O sea, ¿para qué queremos nuestro puerto y qué proyección le queremos dar a nuestro puerto? Vamos a Málaga. En Málaga tú dices, bueno, vamos a ver, aquí voy a poner el centro Pompidou. Y por delante va a ir la vía del tren. No, esto es de loco. No vamos a poner la vía del tren. No, pues la vamos a echar entonces para allá. Y entonces va a cruzar por delante de la marisquería esa tan famosa que hay allí en el puerto. No, tampoco. No. ¿Cómo vamos a poner el tren por aquí? Si por aquí pasan las personas. Si por aquí hay un centro cultural. Por aquí hay un... Lo que sea. Bueno. Aquí, en Málaga, eso sí se ha resuelto. En cuestión de horas. Si aquí llevamos mucho tiempo. Si había o no había posibilidad de llevar el tren por allí por medio. Y para nada se empieza a divagar si soterrao, atrincherado o en superficie. No. Aquí en Almería todavía estamos en eso. No, mírate. Es que es tan complejo. Claro que es complejo. Hasta el punto de que la única solución viable es que desde que empieza el puerto hasta que termina, porque nos tenemos que ir allí hasta Bayana. Hasta San Telmo prácticamente. Hasta San Telmo. Que es donde se prevé que estará la zona comercial de Granel, etcétera, etcétera. El Rorro, todo eso. Bueno, pues hasta allí tendrá que ir una vía del tren. ¿Cómo lo hacemos? Soterrado. Vamos a soterrar todo el puerto, toda la vía, parque, los cuatro kilómetros que hay de distancia. ¿Sí? ¿Qué le echamos encima? ¿Otro 400 millones de euros que vale esa tontería? ¿Eh? ¿O lo hacemos en superficie? Pues lo haremos en superficie. Ahora bien, si hay que hacerlo en superficie... Pero no, pero todo eso habrá que verlo todavía, Antonio. Por eso digo. Estamos en una fase... Por eso pregunto. En una fase preliminar que nos puede llevar, como las cosas pasan en Almería, lamentablemente, 30 años. Pero estamos en una fase preliminar, no estamos ahora mismo en ese momento. Hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto, yo entiendo que tiene mucha lógica que se plantee como línea maestra que las actividades comerciales e industriales se trasladen a Poniente, porque es la zona que menos toca el casco urbano. Bueno, eso tiene, entiendo que lógica y sentido. Pero hemos descuidado también otro secreto importante, que es que la terminal marítima, que es frontera internacional, tiene que estar vallada. Entonces, siempre que no te lleves, que no elimines la terminal marítima de la puerta de la Fuente de los Peces, que está en el corazón del casco urbano de Almería, si no te llevas eso a pescadería, allí a la rotonda de pescadería, te lo llevas para el puerto de Pechina, si no pones allí los ferries con el norte de África, no pones la terminal marítima, los fingers, el embarque, etcétera, etcétera, si no lo pones allí y todo aquello necesariamente lo tienes que vallar, estará siempre hipotecando el puerto de Almería en la parte del parque, de la vía parque. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Liberar el puerto de Almería? Si lo queremos liberar, nos tenemos que llevar la estación marítima allí. Tenemos que quitar la frontera. ¿Se habla de eso, Antonia? Es que es mi pregunta. En algún momento han dicho... Realmente de lo que más se habla, porque son las actividades que resultan, digamos, más molestas, entre comillas, molestas, hombre, molestas porque son molestas para los vecinos y porque generan una serie de inconvenientes, pero evidentemente también son la riqueza y la fuente de ingresos del puerto. Sí. Pero es que lo más limitante para la conectividad del puerto con la ciudad es la estación marítima de la aduana de la frontera. Es que si tú mantienes la frontera vas a tener una valla física, vas a tener un muro. Porque es que las especificaciones internacionales te organizan así. Tiene que estar agotado, tiene que estar vigilado y no puede ser sobrepasado. Salvo vigilancia policial que ha de ser permanente a las 24 horas al día. Es una frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no te llevas la estación marítima de ahí, lo estoy diciendo desde el primer día, si no nos llevamos la frontera internacional, no la quitamos de ahí, seguirá estando la valla. Pero todo esto, por lo que yo entiendo, va a haber oportunidad de ponerlo sobre la mesa y luego se aceptará, no se aceptará, se hará o no se hará. ¿Y qué hicieron ayer? Pues ya digo, es definir las líneas maestras. Es el plan puerto-ciudad. Es el plan puerto-ciudad. Siempre ha sido la Junta de Andalucía, hasta este cambio de gobierno, la que ha presionado siempre con la conexión ferroviaria. Es decir, siempre los representantes de la ciudad, que yo sepa, nunca ha optado, nunca ha apoyado esta iniciativa. No, no, la Cámara de Comercio sí, coño. No, no, es mercero. Pero bueno, a nivel municipal, el ayuntamiento nunca ha visto con buenos ojos esta conexión ferroviaria. Y siempre ha sido la Junta de Andalucía y casualmente, ahora que ha cambiado de color político la Junta, parece que va un poco en consonancia la Junta de Andalucía con las pretensiones del Ayuntamiento de Almería de que no haya esa conexión. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, o sea, ¿qué pretendía la Junta de Andalucía? ¿Por qué esa insistencia con la conexión ferroviaria? Que es lo que nunca se nos ha explicado a los almerienses. ¿Por qué quería la Junta de Andalucía que hubiese conexión ferroviaria? Nunca ha habido una explicación convincente y concisa. Y el más claro ejemplo es ese, cambia la Junta de Andalucía y ya deja de ser una prioridad para la Junta de Andalucía. Y ahora tiene que venir el otro a explicar lo anterior. No, 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 pero que digo que nunca se ha explicado. Que nunca se ha explicado. Eso sí que no lo entiendo. No, no, pero muy sencillo. Ahora, como ya ha cambiado el gobierno, pero ahora los que se han quedado fuera que vengan y expliquen por qué quería el otro. No, 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 pero que siempre me ha generado duda, es decir, cuando una administración insiste en hacer una determinada obra pública y no dice por qué, me resulta curioso tanta insistencia cuando ahora esa misma administración cambia de color político y deja de tener esa insistencia en que haya conexión ferroviaria. Y nunca se ha explicado por qué la Junta de Andalucía quería. Pero vamos, yo es que lo sigo viendo igual, es decir, es que creo que todavía queda mucho por decir en el proyecto del puerto de ciudad. De hecho, creo que queda prácticamente todo por decir. Es decir, nos han dado una... Yo no estuve en la presentación, no conozco lo que se ha publicado, pero no todos los pormenores de lo que contiene el masterplan, con lo cual me puedo equivocar en cosas o pueda haber cosas que se contemple que yo no tenga la retentiva. Pero que creo que queda todo. Es decir, tiene que pasar por una serie de espacios, de foros, de propuestas, de filtros, de contrapropuestas. Importante, ¿no? De todas formas muy positivas. Y eso es lo que yo me temo, que puedan pasar otros... Otros 30 años, eso lo voy a decir. Nos han quedado otros 30 años. Antonio, yo, al margen de las dudas que me genera la conexión ferroviaria con el puerto, casi que me genera más dudas todavía si esa conexión debe ser soterrada en superficie. Yo sé que lo que voy a decir no es popular, Antonio. Pero la conexión soterrada, que sería lo ideal, la cara, ¿eh? Hacer la obra, meter el tren por debajo, que no genere problemas. Yo no soy arquitecto, Antonio, pero te vas al colegio de arquitectos y no hay ninguno que te diga, eso es viable, eso se puede hacer. Claro que se puede hacer. Con dinero se puede hacer todo, Antonio. Pero ahora si queremos una obra que sea viable económicamente y que... Los mismos arquitectos, yo tengo aquí una noticia que publiqué yo cuando todavía era yo periodista de web, digamos, y en una entrevista al decano de arquitecto me venía a decir eso. Y dice, Pablo, es que no se... Me decía exactamente esto. Se puede hacer, pero hay que meter allí dinero como... A pérdida. Entonces, vamos a ver, y sobre todo hablan de eso, de dificultades técnicas. Es decir, que esto no... No estamos hablando de una dificultad política como podía ser antes, a lo mejor, administraciones de distinto color y tal. Estamos hablando de dificultades técnicas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo, sinceramente, a mí extrañaría mucho, Antonio, que un gobierno, me da igual el color que sea, liberase... Hay tantos millones de euros para una conexión soterrada del puerto. No sé. Si lo veo, me callo, ¿eh? Pero tengo que verlo. Me conformaría con que las decisiones y los acuerdos se fueran mucho más ágiles, se tomaran con mucha más agilidad. Desde luego. Y se... Y la... Y las gestiones administrativas que son derivadas de esos... Primero, de esos acuerdos políticos, fueran... Bueno, en cualquier caso es positivo, pero... En cualquier caso creo que debemos decidir darnos porque, al final, oye, pues esto se está... Se esté moviendo, las administraciones estén, en fin, todas apoyando y todas remando en la dirección. Ojalá que se tarde poco, pero, bueno, bienvenido sea todo esto porque es síntoma de que, al final, esto se hará. Se está moviendo, sí, no, porque es verdad que se está moviendo, pero también es verdad que llevamos cuatro años haciéndonos fotos y publicando titulares en prensa, yo el primero, y todavía no sabemos, y lo estamos hablando aquí, todavía no sabemos casi nada del masterplan, todavía no sabemos si va a haber conexión ferroviaria, todavía no sabemos cómo se va a solucionar el problema de la frontera internacional y otras tantísimas cosas. El enlace con la A7. Llevamos cuatro años, insisto, yo el primero, asistiendo a ruedas de prensa, a actos, a fotos, a acuerdos de buenas intenciones y a todo lo que tú quieras, pero no sabemos nada y eso es lo que me parece todavía un poco sorprendente. No sabemos nada y, sobre todo, que hay una incertidumbre cíclica que se va recrudeciendo, va aumentando... A medida que pasan elecciones... Exactamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Todo en stand-by, todo parado, hasta que no pasen las elecciones municipales. ¿Por qué? Claro, un ayuntamiento, un ayuntamiento o un alcalde, de según qué color, lógicamente, pues tendrá... Esto puede ser o casus belli contra la Junta de Andalucía o contra el gobierno central, o puede ser fraternidad y lealtad institucional rebosante, pero también puede ser casus belli, enfrentamiento y confrontación. Entonces, depende, depende de lo que salga, depende de lo que salga, si es diferente, si es de... A mí me... Yo estoy acostumbrado ya a que es igual lo que salga. Al final se tardarán a hacer. Da igual, porque hemos tenido aquí la conjunción planetaria en Almería mayor que se puede dar en toda España. El 80% de los pueblos del PSOE, el ayuntamiento de la capital del PSOE, la Diputación del PSOE, la Junta de Andalucía del PSOE, el gobierno central del PSOE... Y era cuando peor estábamos, con el Cañarete... Cañarete, ¿eh? No había otra cosa que el Cañarete... Y el Puente de Rioja. Me ha venido a la mente aquella frase de Leire Pajín, cuando dijo que se habían reunido Zapatero y Obama y... Hombre, claro, la conjunción planetaria con Obama. Bueno, pues, cuando ha habido mayor conjunción planetaria, es cuando peor estábamos en Almería. Y con peores soluciones. Es decir, ninguna. Que se tuvo que hacer la campaña de Almería sin salida, etcétera, etcétera, etcétera. Es volver a la historia, pero yo, como he pasado por esa experiencia y la conozco de primera mano, pues, evidentemente, no me sorprende para nada que estemos 30 años dándole vuelta al Plan Master, o al Master Plan, o al Proyecto Puerto Ciudad, o lo que sea. Es verdad que ahora ha reaccionado. Por parte del ayuntamiento. Por parte del ayuntamiento lo veo yo con más soltura a la hora de decir, bueno, vamos de verdad a hacer algo. A ponernos en marcha. Y se ve, por ejemplo, con el cable francés, se ve con cosas ya, digamos, tangibles. Que no es proyecto y elucubración y tal. El cable francés, por cierto, Antonio, ¿qué se va a hacer ahí al final? Una pasarela, una especie de... Un paseíto. Un paseíto, sí. Como hay en muchos sitios, en muchos sitios, incluso hasta lo han hecho artificialmente, han hecho palacitos de madera tratada y tal, para poner ahí una pasarela y que la gente... Al fondo hay un kiosco de refresco o de pelotazo, de lo que sea. Y ya está. Y mirando al mar soñé. Para miga. Bueno, ya está. Bueno, yo solo una cosa de las conjunciones planetarias, ¿eh? Solamente por justicia, por justicia poética, ¿eh? También hubo conjunción planetaria con un gobierno del Partido Popular, una diputación del Partido Popular, Ayuntamiento del Partido Popular. Es verdad que nos faltaba un Planética, que era la Junta, pero bueno, lo que se sumó. Ya está. La Junta siempre ha sido... Y el AVE no prosperó, por ejemplo. Quiero decir que en esto... No, por eso te digo, que no me fío, que no me fío, si parece que hasta es mejor. Dice, muchas veces, y tú lo sabes, que en los medios de comunicación... Sí, que en estos todos tienen por qué callar. En este nuevo gobierno queremos un ministro, queremos un consejero de Almería y tal, a ver qué consejero de Almería nombra o qué ministro de Almería sale en el nuevo gobierno. Yo es mejor que no salga. Que sea de ponferrada como mínimo. Es mejor. Porque es que yo creo que al final tener a alguien de Almería, es decir, oye, pues mira, vamos a que no me traten de favoritismo por tratar aquí a los paisanos. O sea, me da igual. O sea, que... La representación tenga la provincia... Nada. Si tenemos personas con capacidad de influir en los gobiernos... Para eso están los parlamentarios, los senadores y los diputados. Sí, para eso están. Para eso tienen que estar. Pero personas en los gobiernos con capacidad de influir, también tienen su importancia. Al final un ministro de la Tierra con voluntad siempre hará más que... No creas tú que influyen tontos. Y con esto no desdeño el trabajo que hacen todo lo contrario. Los parlamentarios y los senadores y parlamentarios autonómicos. Pero tener una persona, insisto, no solamente tener, sino una persona con capacidad de influir en las decisiones de un gobierno que... Pero no por una cuestión egoísta o que tire para la Tierra. Que, bueno, ya, a ver, entre nosotros, pues también. Sino porque... Porque, bueno, los gobiernos, sobre todo cuando hay crisis económicas como la que hemos vivido, establecen prioridades. Y a la hora de establecer prioridades se manejan criterios. Si tienes personas que hacen ver que unos criterios pueden ser tan válidos como otros, oye, pues eso que puede ganar un territorio. El cariño a la Tierra es bueno. Era el otro día el detalle, por ejemplo, que tuvo Pablo Casado, llevando una caja de tomates de Almería, que además me consta que le tienen mucho aprecio a Almería. Es decir, que no es de Almería de Ávila. Sí, sí, por eso digo que es porque una persona que tiene bastante afecto... ¿De Ávila o de Palencia? De Palencia, de Palencia, de Palencia. Pero al final el cariño es una persona que tiene... Que no necesariamente se tiene que ser de Almería para despedir el tomate de Almería. No vamos a lo más locos, que al fin y al cabo, Pablo Casado ese día estuvo en Almería, se cogió el avión para Madrid, iba con su cajica de tomate y no me dieron directo. Que no fueron a comprarlo a la tienda. Pero que sí que también hay detalles, aplaude. Mucho apoyo a la agricultura almeriense. Muy bien. Bueno, pues hacemos un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos aquí en la tertulia. Hasta ahora.